Las alcaldías de los cinco municipios del área metropolitana de Cochabamba determinaron realizar la limpieza y fumigación de todos los vacíos con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Es el caso del municipio de Colcapiro, donde 25 brigadas móviles realizan la fumigación y desinfección de los vacíos de esta población. Hemos distribuido y planificado poder realizar con una de las brigadas la fumigación de todo el casco viejo de Colcapiro, incluyendo desde el mercado central de ferias. La otra motofumigadora se ha desplazado, el otro grupo, perdón, se ha desplazado en la zona norte de Colcapiro, todo lo que es el barrio Cami. El otro grupo está en la zona este de Colcapiro, al límite con cercado todo lo que es Coñacón y Sausalito. Y finalmente la cuarta brigada está compuesta justamente y destinada a todo lo que es Capacachi y Florida. Y a partir del día lunes, todos los días empieza el trabajo de fumigación y desinfección a partir de las 6 de la mañana hasta mediodía, ininterrumpidamente hasta el 15 de abril y con ello habremos concluido al 100% de fumigar todas las OTBs de Colcapiro, las 70 OTBs estarán debidamente fumigadas. Señaló que la campaña de desinfección será permanente y pidió a la población desguardar su salud acatando la cuarentena y las medidas de bioseguridad.